La Iglesia Romana La Iglesia Romana Y bueno, este poema está lleno de insultos Hoy en día no se sabe si este poema lo escribió Caravaggio o alguno de sus amigos Sin embargo Baglione presentó una demanda por difamación Y Caravaggio fue enviado a la prisión En el juicio al principio Miquel Ancho lo me dice de Caravaggio Negó de que Él haya creado ese poema Y otros más Pero perdón, ¿a quién insultaban? A Giovanni Baglione Pero, pero, pero Siempre tenía un humor Muy sarcástico Dijo que Baglione no era un buen pintor Y bueno, le pegó la línea afrontación Le pegó la línea afrontación Pasan algunos meses Caravaggio todavía se encuentra aprisionado Hasta que al no haber un veredicto Es finalmente liberado Y se le otorga un arresto domiciliario Ahora sí Si sale de su casa Debe entregar un permiso escrito Y si no lo hace Debe volver a la prisión Lo que finalmente ocurre Cuando insulta al capitán de una guardia O sea, tenía prisión domiciliaria Sí No tenía tobillera Tenía que escribir Sí, sí Los amigos de Caravaggio No se podían dar cuenta De por qué esta persona, Caravaggio Él era tan violente Así como también creaba Obras de inmensa devoción Cristiana Y en una oportunidad Durante una cena Caravaggio se peleó Con un mesero Porque no le habían cocinado De manera apropiada Las alcachofas que había pedido De hecho Durante la pelea Caravaggio le tiró encima De la cara del mesero Pedazo de alcachofa Se la hizo Atacar a la cara Para cambiar un poco las aguas Le dieron otro nuevo encargo Esta vez en una iglesia En el barrio de Traftevere En Roma Que por entonces Era un barrio De gente pobre Y la escena que tenía que pintar Era sobre la muerte De la Virgen María Un tema dedicado Ya que se cree Que María no murió Como una mera mortal Sino que Ascendió Tomó un sueño Y llegó al cielo No obstante Caravaggio no pintaba Cuerpos sin peso Y fue así Como pintó Esta escena Mostrando el cuerpo María Con un color Verdoso Igual que El cuerpo De un humano Muerto Obviamente Hubo un gran escándalo Según se cree Caravaggio había tomado El cadáver De una prostituta Y lo usó Como modelo No obstante No obstante Esta es una escena Muy conmovedora De toda la obra De Caravaggio Sobre todo La tristeza Que tienen los apóstoles Arrededor de María Y esa tristeza Es la razón De por qué También La muestra María Verdaderamente muerta Pero las carmelitas Que estaban Que organizaban Este encargo Que estaban Al cargo De la iglesia Donde iba a aparecer Esta pintura Al final No la aceptaron La pintura Y más tarde Pasó por varias colecciones Hasta que actualmente Hoy en día Están en el Museo de Louvre Y obviamente Caravaggio estaba Muy enojado Por la decisión Y Pero ya no había Vuelta atrás Porque la vida De este pintor Iba a ver Caen más Tragedias La siguiente Gran tragedia Ocurrió por una mujer Una modelo Bastante voluptuosa Llamada Lena Sin embargo Otro hombre Este es un notario Que se llamaba Mariano Pascualori De Acumuli También adquiría Esta chica Caravaggio se entera De esto Y en un momento En una oportunidad Se encuentra Con este notario Y la atacó Con su espada Y daga Corrió sangre Pero ¿La mató? No Al notario Nunca lo mató O sea Corrió sangre Pero nunca Lo mató Oficialmente Al notario Se salvó No me voy a decir Obviamente Caravaggio Corre Huya Hacia Génova Y se libra De ese tiempo De ir a prisión Estamos hablando De año 1605 Pero un año Después Finalmente O mejor Digo Trágicamente Caravaggio Se convierte En un asesino Y eso Lo voy a dejar Para la cena La que viene Hacia Génova Gracias por ver el video.